No quiero, hermanos, que ignoréis este misterio para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. Mensaje muy importante para muchos cristianos y yo no estoy acá para darle mensajes de exhortación a los cristianos. Simplemente estamos estudiando hebreo, pero dicho sea de paso, muchos pueden aprender de esto también. Entonces vamos a empezar aquí con el 48.3. Estoy en el 48.3 y interesantemente está conectado con el nombre de El Shaddai. Dice que le dijo Yaacob a Yosef, El Shaddai se me apareció en Luz, en la tierra de Canaán y me bendijo. Y me dijo a mí, es aquí que yo te haré fructífero y te multiplicaré. Si la misma bendición que recibió Abraham, que recibió Noé, que recibió Adam o más bien fue un mandamiento para Adam y Noé. Más que una bendición, también bendición, pero más como mandamiento. En este caso, una bendición, dice Yaacob, una tatija li quejal amim y te pondré como o te pondré por estirpe de naciones. La palabra para estirpe. Aquí, como verán, una estirpe ni siquiera hace lo que significa. Para ser honesto, es como una raza. En el hebreo está hablando de un quejal o un cajal. Muchos conocerán esta palabra, que no es necesariamente una raza. Un cajal es una congregación, una asamblea de amim, una asamblea de naciones. La palabra cajal es de donde viene la palabra más conocida, tal vez quejilá, que significa congregación. Sí, incluso en hebreo moderno, una congregación, una asamblea, una comunidad. Y de aquí es de donde viene también la palabra griega, eclesia. Sí, la palabra eclesia, que es de la cual deriva la palabra española iglesia. Sí, cambiando la K griega por la G. Sí, iglesia es un lugar de congregación. A pesar de que sí, eso era en los comienzos y tenía que ver con la congregación. Igual ese no es el punto. Pero estamos entonces con el término aquí que Yaacob va a ser puesto por un quejal a mim, por una estirpe de naciones. Y luego, dándole la bendición a Efraín, y nos vamos a adelantar aquí hasta el versículo 19. Dice, cuando puso las manos cruzadas y la bendición de la primogenitura se le estaba dando a Efraín, que era el menor. Y le dice Yosef que no lo haga así, pero su padre insiste y dice, lo sé, dice Yaacob, lo sé. También él vendrá a ser pueblo. Y también él crecerá, se hará más grande. Y aunque sea su hermano pequeño, su hermano pequeño crecerá más que él. Y su simiente, ijie, zaró, ijie, meló, ha, goim. Va a ser meló, ha, goim. Que significa, o es traducido aquí como multitud de naciones. Ok, goim significa naciones, a pesar de que hoy en día la palabra goi, si a veces se utiliza de manera despectiva, goi es una nación. Israel es un goi también. Esto no lo saben muchos. Cualquier nación es un goi. Goim son naciones. Israel se convertirá en un goi gadol, en una gran nación. Pero en este caso, esta bendición, Efraín se convertirá en meló, ha, goim. Ok, y este es el término que quiero que nos enfoquemos. Tenemos una conexión aquí. En Génesis 28.1 con Kejal Amim primero, en donde se aparece el Shaddai nuevamente. Ahí también la conexión con lo que hablábamos, santitos. El Shaddai yevareh otcha. Aquí estamos hablando de la bendición de Yitzhak a Yaacov. Porque luego estamos hablando de Yaacov a Yosef y a Efraín. Pasa del padre al hijo. Entonces le dice a Yitzhak El Shaddai yevareh otcha. El Shaddai te bendiga. Ve ya freja. Ve ya arbeja. Y te haga fructífero y te multiplique. Ve jaíta. Y serás li kejal amim. Y serás multitud de pueblos. Pero fíjense como el mismo término. Kejal amim. Aquí dice multitud de pueblos. Pero aquí arriba estaba traducido como estirpe de naciones. Sí, estirpe de naciones. Pero el término es el mismo. Kejal amim. Ok, entonces eso por un lado. Ok, algo que no se puede apreciar. Si no nos vamos a fijar exactamente cuál es el término que aparece. Ahora, Yitzhak le dijo a Yaacov que sea como una... Le pasa esa bendición. Y serás como un kejal amim. Y luego el otro lugar. Donde tenemos aquí en Génesis 35. Entonces esto sucede más tarde con Yaacov en luz. Cuando tiene esta aparición, esta epifanía. Volviendo de Padán Aram y le dijo Dios, tu nombre es Yaacov. Ahora serás llamado a Israel. Yo soy el Shaddai. Que siempre conectándose con el Shaddai. Cuando aparece esta bendición. Y crece y multiplícate una nación y conjunto de naciones procederán de ti. En hebreo. En hebreo. Ani el Shaddai. Pre urve. Sé fructífero y multiplícate. Aquí dado como un mandamiento. Si de la misma manera que se le fue dado a Adam y a Noé. Y dice aquí. Goy u kejal goim. Y jiemim ha. Nación. Goy u kejal goim. Y un kejal de goim. Una kejal de naciones. Lo cual es traducido aquí como un conjunto. Si decíamos. Tiene que ver con asamblea. Con comunidad. Conjunto. No me parece mal. Entonces. Acá tenemos. Kejal. Amim. Kejal goim. Y tenemos también. Melo. Hagoim. Recuerdan. Me vuelvo aquí. En donde. Efraim. Va a ser. Melo. Hagoim. La. Multitud. Es traducido aquí como multitud de naciones. Pero la palabra melo. Es. Viene de malé. Es aquello que llena. A las naciones. Ok. Por último aquí. Para mostrarles esto. Lo que creo que es una conexión. La referencia. Del. Nuevo. Testamento. Que. Me remite. Justamente. A este concepto. Que les estuve mostrando. De la multitud. De naciones. Melo. Hagoim. Particularmente. También conectado con. Kejal. Amim. Kejal. Goim. Es. Interesante. Porque. Como les decía. Tenemos. Tenemos. Estos conceptos. Escritos en el español. Vienen del griego. En el nuevo testamento. Es algo que se puede. Captar. Solamente. Conociendo. Esos conceptos hebreos. Sí. Pero a pesar de no estarlo. Viéndole en el hebreo. Podemos entender. Que está hablando. Justamente. De eso. Ok. Entonces. ¿En dónde está eso? Que yo estoy pensando. Ok. Y recuerden. Lo que. Se tiene que conectar. Es con. El. Génesis. 48. 19. Sí. La bendición. A Efraim. Que dice. Su descendencia. Formará. Multitud. De. Naciones. Sí. En hebreo. Melo. Hagoim. Y les decía. Melo. Es aquello. Que llena. Algo. Ok. Como por ejemplo. Sean fructíferos. Y multiplíquense. Ok. Y llenen. La tierra. Milu. Esa raíz. Memlamed Aleph. Malé. Es algo lleno. ¿Cuál es esa referencia? Que les estoy diciendo. La voy a pegar aquí. Para. Los que. Lo dijeron. Felicitaciones. Esto. Está. En. Romanos. Once. Ok. Y. Me tengo que bajar. Hasta. Donde. Recuerden. Pablo. Era. Un judío. No solamente. Judío. Normal. Sino. Fariseo. Religioso. Ultra ortodoxo. Que. Se volvió. Creyente. Sí. En. Yeshua. Entonces. Obviamente. Fue divergente. De. La doctrina. Farisea. Pero. Les dice. A los romanos. No quiero. Hermanos. Que ignoréis. Este misterio. Para que no. Seáis. Arrogantes. En cuanto. A vosotros mismos. Mensaje. Muy importante. Para muchos cristianos. Y yo no estoy acá. Para darle. Mensajes. De exhortación. A los cristianos. Simplemente. Estamos estudiando. Hebreo. Pero. Dicho sea de paso. Muchos pueden aprender. De esto también. Que. Ha. Acontecido. A Israel. Endurecimiento. En parte. Hasta que haya entrado. La plenitud. De los gentiles. Y luego. Todo Israel. Será salvo. Que entonces. Que termino aquí. Me remite. A lo que estamos hablando. Hasta que haya entrado. Esto de aquí. No me caben dudas. Que es. Este concepto. De. Melo. Ha. Goim. Ok. Pablo. Está escribiendo. Probablemente. En griego. Pero. Este concepto. Se puede entender. Ok. Nos está remitiendo. Inmediatamente. A este pasaje. De las escrituras. Que les comentaba. Si gentiles. Nos imaginamos. Si gente. Que no cree. Pero gentiles. Significa. Naciones. Goim. Si. Y la plenitud. Que significa. Plenitud. Plenitud. Es aquello. Que llena. Melo. Ok. Así que bueno. Con eso. Los dejo. Porque. Vamos a. O cada uno. Me imagino. Que. Va a tener. Muchísimo más. Para poder. Expandir. Por su cuenta. Si. A través de. Lo que estudiamos. Hoy. 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 Hoy.